Ser blanco fácil del fraude cibernético es un tema que a muchos atormenta. Pero ya no tienes más de qué preocuparte. Existen aplicaciones para poder usar tus contraseñas con alta seguridad. Estas te permiten crear nuevas contraseñas poderosas y únicas para cada sitio o página que te pida clave para poder entrar. Además, tienen un sistema que monitorea su funcionamiento con el fin de que puedas percatarte rápidamente de nuevos peligros o accesos no confiables. Al usar alguna de las nuevas aplicaciones multiplataforma, podrás seguir aplicando tu toque personal a tus claves y sentirás que tienes un guardián de tu información más eficaz. Estés donde estés, Profeco está contigo. Esta es la nueva Profeco, la defensora del consumidor.